Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y te puedo perder, si te despisas, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y te puedo perder, si te despisas, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler. Te ves el calor, se desfraza aquí, en mi corazón, y rompe al oler.